En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, aquel que nos bendice con su ternura y caridad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el Hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Desde el comienzo de este mes de agosto, mes de la solidaridad, de la mano de San Alberto Hurtado, queremos renovar nuestra vocación de profetas, de valientes servidores del Señor, que sepan anunciar con nuevo ardor las maravillas del reino, y también sepan denunciar todas las injusticias, todas aquellas que de un modo preferente, cargó sobre sus hombros el primer santo chileno para ser profetas, a una costa de incomprensiones, de injusticias, de desprecios. Tampoco San Alberto lo pasó bien muchas veces de su vida, y no por ello dejó de ser fiel a la misión que Dios le enviaba realizar. Invoquemos su intercesión para vivir con intensidad este mes que comienza, y vivir con intensidad cada día nuestra vocación profética. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázeme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Alberto Hurtado, modelo, profético, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.